Castro Municipio invita a visitar la Feria Alcalde José Sandoval, ex Feria Yumbel, en su nuevo edificio ubicado en el sector Alto de Castro, Galvarino Riveros con alcalde Manuel Muñoz. Con una amplia gama de productos y elaboraciones de la zona, Feria Alcalde José Sandoval te espera de lunes a domingo en su horario de verano desde las 8 y hasta las 20 horas. En su primera planta podrás encontrar frutas, verduras, hortalizas, pescadería, marisquería, queso artesanal, mantequilla de la zona, hierbas medicinales, chicharrones, carne ahumada, licor de oro y mucho más. En la segunda planta, vestuario, artesanías, además de cocinerías que ofrecen platos de la zona, como milcaos, chochoca, pan amasado, cazuela de luche, asado de cordero, asado de luchón, chupe de jaivas y variedad de pescados que esperan deleitar el paladar de los chilotes y turistas. Es una invitación de Castro Municipio, en el corazón de la gente.